Música Apreciados amigos, una vez más sean bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino Un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas Ayer estuvimos estudiando acerca de como Cristo llamó especialmente a Pedro y a sus demás discípulos Y hoy como ayer también están aquí mis amigos Joe y Ariel, pastores que tengo aquí invitados acá Pero antes vamos a tener una palabra de oración antes de entrar de lleno en este estudio, Joe Oremos, Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, al compartir la lección de este día Permite que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro y que podamos hacer lo mejor para ti En el nombre de Jesús lo pedimos todos, Amén Amén Ayer, Ariel, ayer estuvimos hablando de la forma como Dios llamó a Pedro Aunque también a sus demás discípulos Hoy vamos a estudiar algo un poquito diferente De qué es lo que significa estar con Cristo Y de hecho así se llama el subtítulo de la lección de este día Con Él, así se llama Entonces yo te pregunto a ti Explícame un poco, qué es lo que significa estar con Cristo La lección nos invita a una intimidad con Jesús antes de predicar de Jesús Muchas personas a veces tienen la ansia de salir y platicar y hablarle a los demás acerca de Jesús Pero no han compartido tiempo con Él Y al no compartir tiempo con Él realmente no tiene mucho que decir acerca de Él Que sí que el estar con Jesús nos habla a nosotros de invertir un tiempo diariamente de calidad con Él A través de la oración, del estudio de la palabra, a través de la meditación En lo que nosotros podemos absorber, conocer, recibir de Él Y de esta forma ahora estamos calificados para poder compartir a Jesús De otra forma estamos dándole a las personas un alimento de segunda o tercera nivel Porque estamos simplemente compartiendo lo que hemos oído y no lo que hemos vivido con Jesús Para conocerlo Quiere decir que la mejor forma de poder conocer a Cristo es vivir con Él Hay que invertir tiempo, no hay otra manera Tú solamente puedes conocer a alguien, dice un refrán chino Que para conocer a una persona cómete un saco de arroz Entonces tú tienes que invertir tiempo con esta persona Y tú invertir tiempo con Él Vas a conocer los deseos de Él, los planes de Él Y de esa manera tú conocerás cómo mejor trabajar para Él en este mundo Está bueno ese refrán chino porque el saco de arroz no te lo comes, puedes comer un día Te lo vas comiendo paulatinamente haciendo el tiempo Joey, ¿tú crees que es posible tener amistad con alguien que no se conoce? Sí ¿En cómo? Sí, bueno, uno puede acercarse a la persona y puede entablar una conversación Yo no diría solamente de religión porque hay mucha gente que llega y le habla de religión a la persona Y entonces se basa en eso Tú puedes, si es un mecánico y está trabajando Tú puedes hablarle de mecánica y del carro y que arreglar Y ahí empieza una amistad Quiere decir que ahí estás empezando una amistad Empieza una amistad Empieza una amistad Empieza a conocer Porque es verdad lo que dijo Ariel Para conocer a una persona que comece un saco de arroz con ella Sí Hay que relacionarse con ella No había pensado yo en ese refrán chino hasta que tú lo acabas de decir ahora Pero Ariel, ¿cuál es la mejor forma en este caso? Él habla si está comenzando una amistad con un mecánico para hablar de mecánica Pero si yo voy a, quiero conocer a Cristo ¿Qué método tengo yo para conocer bien a Cristo? Cristo está en el cielo, yo estoy aquí ¿Pero hay algo en nuestras manos? Bueno, la metodología que tenemos es muy sencilla, honestamente Tenemos la palabra de Dios Donde al invertir tiempo en el estudio de ella Dios nos habla a nosotros Tenemos la oración donde nosotros podemos hablar con Dios Y en esta dinámica es donde el ser humano Intimiza con él, lo llega a conocer, a experimentar en carne propia Y ahora lo puede compartir como el pan de vida a los demás Pero si no regresamos a la palabra de Dios Si no tomamos tiempo para el estudio de ella Si no profundizamos y escudriñamos en la palabra de nuestro Dios No hay forma de conocer a Jesús en nuestras vidas Casi con lo que me acaba de decir, casi que me has contestado la otra pregunta que yo tenía acá Porque estoy pensando que nosotros estamos aquí Cristo estuvo en esta tierra hace dos mil años Cuando él estaba con los discípulos, allí andaban físicamente Pero ahora aquí no está físicamente con nosotros Porque tú mencionaste la Biblia, la palabra de él Es la forma, creo yo, no sé qué piensan ustedes La forma, o yo diría, no sé si decir la mejor o la única forma Que tenemos para llegar a desarrollar una relación Con esa persona a la que llamamos amigo Y que él se llama amigo de nosotros y también hermano Es cierto, es cierto Dixon A través de la palabra de Dios Pero acuérdate que cuando Tomás Lo tocó Y metió la mano y lo tocó Entonces dijo Dios mío y Señor mío Y Jesús le dijo Porque me vistes ¿Creíste? Bienaventurados los que no me vieron Y creyeron Tú y yo, querido amigo que nos estás viendo Y escuchando Creemos por la palabra de Dios Porque la palabra es su palabra Mira Cuando los discípulos estaban con Cristo Tres años y medio aproximadamente Fueron tres años y medio de instrucción Que estuvieron recibiendo todos sus discípulos No solo los doce, los setenta Todos los que estaban con él Pero después que él resucitó Esos cuarenta días que él estuvo con sus discípulos Después de haber resucitado A mí me parece que ahí hubo un alcance Mucho más grande en la enseñanza de Cristo Hacia sus discípulos que en el tiempo antes No sé Yo creo que Yo creo que ahí Él los capacitó completamente Posiblemente creo que los discípulos Sentieron la premura De la partida del maestro Y ahora Con el entendimiento abierto Podían comprender con más claridad Las enseñanzas de Jesús en su vida Y podían entender la misión Que le había dado a ellos Es decir que esos últimos días en esta tierra Fueron crucial para lanzar a los discípulos En su trabajo Que hicieron aquí en la tierra Misionero Ese espacio de tiempo allí Yo quisiera traerlo a nuestros días Porque a veces Recuerdo la experiencia que mencioné Del muchacho Que en el colegio le hablaron Que es mejor estudiar otra carrera A veces uno puede estar Leyendo y leyendo y leyendo Y leyendo y leyendo Ahí en la Biblia Y lee y lee Y entra por aquí Y sale por acá Y no se queda nada Es que Acaso Hay una diferencia Entre leer la Biblia Y estudiar la Biblia Claro que la hay Cuando leemos la palabra de Dios Muchas veces En el pasado Se hacía el año bíblico Y la meta de la gente Era leer la Biblia En un año Y leían tres capítulos Por un día O cinco Los sábados Y el domingo Pero no absorbían Ninguna enseñanza Era simplemente Un requisito Eso es leer Estudiar Es cuando yo me detengo Para analizar Para entender Para comprender Cuando hago preguntas Queriendo descubrir El mensaje de Dios Y lo aplico A mi vida personal Tratando de ver Lo que Él me quiere comunicar Y según las circunstancias De mi vida Así será la enseñanza Que voy a absorber De la palabra de Dios A mi me viene Esta pregunta De la mente Porque en estos días Mi licencia De manjar se vence Licencia comercial Y estoy reestudiando El libro Grandesi otra vez Y estoy leyendo ahí Con la intención De pasar Claro Después de los años Con la experiencia Muchas de las cosas Me las sé de memoria Pero hay otra Hay otra que las estudio Solo para pasar El compromiso Como quien dice Pero en realidad La experiencia Y en este caso Es la experiencia De estar con Cristo Es la que cuenta acá Yo creo que se comparten Las dos ideas El estudio De la palabra de Dios Nos lleva A una experiencia Con Jesús Y esa experiencia Con Jesús Pone en nosotros Quizás Un entendimiento Más claro De lo que hemos estudiado Y nos lleva Ahora a compartir La palabra Bueno Tenemos que terminar El tiempo nos gana Nomás le digo A nuestros amigos Que nos ven A través de la pantalla Que mañana Vamos a estudiar Acerca del dominio Que Cristo tenía Sobre la naturaleza Y que tiene todavía ¿Qué tal Ariel? Si nos despides Con una oración Seguramente Oremos Señor te damos las gracias En este momento Porque tenemos La seguridad De que tú quieres Señor estar con nosotros Nosotros queremos Estar contigo En este día Dirígenos A que se hagas Una realidad En el nombre de Jesús Amén